Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca de frialdad en el cuerpo. La frialdad en el cuerpo se refiere a una sensación generalizada de frío o entumecimiento o enfriamiento. Esto es a pesar de que la temperatura ambiental sea normal. O sea, la temperatura puede estar para todos normal, pero para la persona con este padecimiento, pues hace mucho frío. Tiene enfriamiento en su cuerpo fuerte e intenso. Se debe a varios factores. Pueden ser problemas circulatorios, anemia, hipotiroidismo, que tenga bajo peso corporal, que esté deshidratado. O que tenga una exposición prolongada a los climas fríos, también puede ser. Pero viene asociada a esta situación con fatiga, con falta de energía. La persona luce pálida y aparte tiene sensación de debilidad en los pies, en las extremidades. Esto es muy común en muchas personas que la verdad se la pasan sufriendo de mucho frío, aunque no haga, aunque esté templado el clima. Bueno, de forma formal también se puede decir que la frialdad del cuerpo puede referirse como sensación de frío generalizado o hipotermia subjetiva, que viene así, se le nombra. Hipotermia subjetiva que si una percepción, bueno, muy la persona, ¿no?, siente frío. Pero no existe una baja real en la temperatura. Nada más siente en su cuerpo mucho frío. También puede describirse como sensación de enfriamiento corporal o intolerancia al frío, dependiendo, ¿no?, del contexto del cual se esté platicando. Pero bueno, vamos con los signos y síntomas de hipotermia subjetiva o sensación de enfriamiento corporal. Bueno, la sensación es persistente, mucho frío en todo el cuerpo. Decíamos y puntualizamos, ¿no?, incluso en ambientes cálidos. La persona siente frío, aunque los demás digan que hace calor. La piel tiene fría el tacto, como manos, como pies, tiene la piel fría. Escalofríos también se presentan, a menudo acompañados de temblores, sin una razón aparente. Hay fatiga, hay cansancio, esto de manera inexplicable. Tiene dificultad para concentrarse, o sea que le falta energía mental. Su piel como luce pálida, a veces ligeramente azulada, especialmente en las extremidades. Hay entumecimiento o sensación de hormigueo, sobre todo en los dedos de las manos y también los dedos de los pies. Incluso llega a percibirse una disminución del ritmo cardíaco, o sea una sensación de latidos más lentos. La persona sufre de mareos o de una sensación de debilidad. Las uñas o los labios azulados, en algunos casos, y se debe a la mala circulación. Tiene un bajo apetito, o sea, tiene pérdida de interés en las comidas. Su sudoración es fría. Suda, aunque no haya hecho ningún esfuerzo físico. Está sudando frío, así como lo escucha. A veces presenta rigidez muscular o sensación de pesadez en las articulaciones. Se le dificulta el movimiento, hay rigidez muscular. Las manos y los pies están constantemente fríos. Tiene dificultad para entrar en calor. Incluso con varias capas de ropa o con cobijas, todavía siente frío y no puede entrar en calor. Se le altera el sueño por lo mismo. Se le presenta insomnio o un sueño poco reparador. Debido a lo mismo, la sensación de frío. La persona presenta bajo rendimiento físico. Con dificultad para realizar actividades cotidianas. Se debe a la fatiga y el frío que está experimentando la persona. Esa sensación de piel seca o piel tensa. Especialmente en donde está sintiendo mucho frío, en las zonas frías de su cuerpo. Hay una disminución de la sensibilidad de las extremidades. O sea, no siento los dos de las manos o los pies. Tengo una disminución de sensibilidad. Hay dolor, hay incomodidad en las extremidades. Es en los ambientes fríos. Tengo una coloración desigual en la piel. Tengo áreas más pálidas o más rojizas. Y tiene que ver los cambios en la circulación. Mi estado de ánimo es cambiante. Seguro es cambiante. Tengo irritabilidad o incluso desánimos debido a este malestar constante. También una menor tolerancia al frío, comparado con otras personas. Sintiendo más frío con temperaturas que normalmente serían soportables, pero yo no la soporto. Tengo este problema. Enfriamiento corporal. Incluso hay dificultad para realizar tareas finas, como escribir o manipular objetos pequeños, debido a la frialdad de las manos. Mi respiración se vuelve superficial, como una sensación de opresión en el pecho. Cuando es frío intenso, no puedo respirar bien. Bueno, ahora hay que ver las causas, ¿no? Con esto podemos redondear nuestra formulación. Buscando las acciones terapéuticas en las plantas apropiadas, que las contienen para poder yo ya estructurar mi fórmula para atender esta situación. Tengo que saber a qué se debe, qué lo está provocando. Bueno, siempre aparecen en primer lugar los problemas circulatorios. Una mala circulación sanguínea. Pudiera tener yo alguna enfermedad vascular periférica. O bien el fenómeno de Raynaut, cuando duelen mucho las muñecas, ¿verdad? Intensamente. Puede ser. Eso lo llaman fenómenos de Raynaut. Eso, si tengo esos padecimientos, me reduce el flujo en la sangre. Me reduce el flujo de la sangre a las extremidades. Puede ser, me provoca una sensación constante de frío. Pudiera ser también anemia. Tome en cuenta esto, la anemia. Cuando hay deficiencia de hierro o hay deficiencia de otros nutrientes también, nutrientes esenciales. Cuando falta hierro y nutrientes esenciales, se reduce la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno. Cuando no me llega bien el oxígeno a todas mis células, entonces se me genera una sensación de frío. Ya se generaliza por todo mi cuerpo. O bien pudiera ser hipotiroidismo, que significa que es la disminución en la producción de hormonas tiroideas que van a ralentizar el metabolismo. Eso me reduce la temperatura corporal y aumenta mi sensibilidad al frío. Quizás te haya desnutrido, puede ser, ¿no? Me faltan nutrientes adecuados para la capacidad de mi cuerpo. Así puedo generar calor cuando tengo los nutrientes correctos, adecuados y en su número preciso, bueno, genero calor. Pero si me faltan, como puede ser una persona con bajo peso o que consume dietas muy restrictivas, va a haber desnutrición. Por lo tanto, va a haber que es frío en todo el cuerpo. Se puede deber también a una deshidratación, sí, porque la falta de líquidos disminuye la eficiencia del cuerpo para regular la temperatura. Eso contribuye a la sensación de frío, me faltan líquidos. Pudiera ser hipoglucemia, o sea, niveles bajos de azúcar en la sangre. Pueden alterar el metabolismo y la capacidad del cuerpo para generar calor. Hay que ver los nervios también, ¿no? Ese estrés crónico, esa ansiedad. Cuando se cursa por estados de ansiedad prolongada, puede provocar una reducción en el flujo sanguíneo periférico. Entonces causa la ansiedad o el estrés crónico una sensación de frío en las extremidades o los medicamentos. Algunos fármacos identificados, por ejemplo, los beta bloqueadores o ciertos antidepresivos, pueden afectar la circulación o bien la regulación de la temperatura corporal. Se pueden haber presentado también como causa condiciones hormonales. O sea, que hay una alteración en las hormonas femeninas, como por ejemplo durante la menopausia o en el síndrome premenstrual. Se altera en estas situaciones la percepción del calor y el frío. O simplemente hay una exposición prolongada al frío. Exposición frecuente a ambientes fríos, sin la protección adecuada. Eso puede hacer que el cuerpo pues tenga enfriamiento. Todo esto es importante. Ahora también hay que ver otras razones, ¿no? Que también debemos de conocer. Los trastornos autoinmunes. Hay enfermedades como el lupus o la esclerodermia que afectan la circulación. También si afectan la circulación, también afectan la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura adecuada. Se genera una sensación constante de frío. O bien síndrome de fatiga crónica. Las personas con este síndrome de fatiga crónica a menudo experimentan una alteración en la regulación de la temperatura corporal. O sea, puede incluir una sensación persistente de frío. Las personas diabéticas también. La diabetes, especialmente si no está bien controlada, puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos. Lo que afecta la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura adecuada. Claro, especialmente en las extremidades. A veces la persona tiene inactividad física, ¿no? Falta de ejercicio regular. También hay que considerarlo porque puede disminuir la inactividad física. Puede disminuir la circulación sanguínea y la capacidad del cuerpo para generar calor. Especialmente en quienes? En personas sedentarias o en personas, dicho de otra forma, en reposo prolongado. La insuficiencia cardíaca, cuando hay disminución en la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente, puede provocar una mala perfusión sanguínea. Eso resulta en frío en las extremidades. O incluso infecciones crónicas, hay que considerarlo también. Algunas infecciones prolongadas como tuberculosis o infecciones virales, nos pueden afectar la termorregulación y va a generar sensaciones de frío persistente. Los desórdenes neurológicos, hay que tomarlos en consideración. Condiciones como la neuropatía periférica, que es en la que los nervios que controlan la sensación de frío y calor, están dañados ya. Se daña. Eso altera la percepción de la temperatura corporal. También puede presentarse alteraciones del sueño. La falta crónica de sueño. Gente que no duerme. Sí, ya tiro nada. Y ya tiene tiempo. Trastornos del sueño. Con insomnio. Bueno, todas esas alteraciones del sueño pueden afectar los mecanismos de regulación de la temperatura corporal. Y entonces sí, sensación de frío. También tiene que ver un poco con la edad, edad avanzada. A medida que vamos nosotros envejeciendo, nuestra capacidad para regular la temperatura corporal va disminuyendo. Eso nos lleva a una mayor sensibilidad al frío. Tome en cuenta también que puede haber deficiencia de vitamina B12. Cuando falta esta vitamina, la B12, afecta a los nervios. Afecta a la producción de glóbulos rojos. Cuando esto sucede, se generan síntomas como frío en las extremidades. Son las razones, ¿no? Las causas. Lo que hay que entender con la fórmula. Elogar una buena fórmula. Con las plantas correctas y adecuadas. Plantas que sean energetizantes. Necesitamos energía, obviamente, ¿no? Pues hace mucho frío en mi cuerpo. Así lo percibo, así lo siento. No entro en calor, ¿qué necesito? Plantas energetizantes. Tónicos venosos también los necesito, ¿no? El calor se genera, pues aquí, ¿no? Antes de llegar a las estrellas que está nuestro tronco, ¿no? Ahí hay calor. Con la circulación, ese calor se lleva a través del sistema venoso hasta las extremidades, la punta de los dedos, de los pies de las manos. Ahí llega el calorcito. Pero si está mal la circulación, pues no va a llegar. Necesitamos tonificar el sistema venoso para que se haga la circulación adecuada en tiempo y momento para tener calorcito en las manos. Necesitamos depuradores sanguíneos. No solamente necesitamos eliminar toxinas, venenos, sedimentos, sustancias mórbidas. También tenemos que enriquecer la sangre para que haya buena oxigenación, por eso utilizamos los depurativos sanguíneos. Hay que nutrirnos. Hay plantas nutritivas ya. Aparte de las que conocemos, hay plantas que contienen nutrientes efectivos para que la persona se recupere de una anemia, se fortalezca pronto. Las vamos a utilizar. Tonificar los nervios, que es muy importante. Y también plantas estimulantes, ¿verdad? Hay que estar motivados, alegres, fuertes en el estado de ánimo. Se logra con estas plantas que además no causan adicción, sin problema. Y esto en fórmula completa es fantástico para ya no estar tan friolento de manera patológica, ¿no? Que se llegan a entumir las personas, ennegrecer de sus extremidades, por lo mismo, de que está con muchísimo frío. Y es por estas razones. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de enfriamiento del cuerpo. De manera más formal se dice hipotermia subjetiva, que es una sensación de enfriamiento corporal. Causa disturbios, ¿eh? No solamente es que la persona tenga frío y no pase nada. No, causa daño, alteración, deterioro. Por eso es que hay que atender esto. Por ejemplo, puede incluir dentro de los problemas o los disturbios, una dificultad en la circulación. Va a presentar dificultades en la circulación la persona que tiene frío crónico. Porque su padecimiento tiene que ver con eso exactamente. Con problemas circulatorios. Le está afectando ya la llegada de sangre a las extremidades. No está llegando eficientemente. Por eso es que le provoca entumecimiento. O alteraciones también en la temperatura corporal periférica, manos y pies. La persona, pues, experimenta fatiga constante. La lucha del cuerpo por mantener el calor. Puede generar agotamiento físico y mental. También mental. Se reduce la energía. Afecta la capacidad de realizar actividades cotidianas. Y luego se pueden presentar más alteraciones en el sueño. Porque la sensación persistente de frío interfiere con la calidad del sueño. Le va a provocar a la persona insomnio o un sueño poco reparador. Y eso va a exacerbar, como consecuencia, va a exacerbar la fatiga y el malestar general. También presenta a la persona cuando tiene mucho frío. Cuando tiene esa sensación de que no entra en calor. Pues va a tener debilidad muscular. Porque el frío prolongado ocasiona rigidez muscular. En tu mecimiento se la pone espástica. Se engarrota. Entonces hay debilidad en las extremidades. Entonces eso le dificulta movimientos simples. Disminuye su capacidad física. O sea, tiene continuas caídas. Se cae. Claudica. Y luego la persona busca el aislamiento social. Porque ese malestar constante, esa fatiga, la pueden llevar a una reducción de participación social o actividades diarias. O sea, se afecta la interacción con otras personas. También llega a tener problemas de concentración. Esa sensación de frío constante le dificulta la concentración. Le dificulta el enfoque mental. O sea, que afecta el rendimiento que puede presentar en el trabajo, en el estudio. Todo eso, ¿no? Bueno, está con nosotros y nos puede llevar a soluciones prontamente. De maximino rodríguez, experto herbolario, gran conocedor de la medicina tradicional. Muy enfocado, pues, al conocimiento de los secretos de las hierbas, de las plantas, de los suplementos. Bueno, está con nosotros. Así que adelante, te escuchamos. Bienvenido. Coméntanos. Hola, maestro. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a apoyarnos de la planta medicinal de Acasochil para combatir aquellos síntomas que se pueden causar por la frialdad que se está alojando en el cuerpo. Ya que nuestro organismo necesita expulsar esa sensación de frialdad para que esto no afecte funciones importantes. Ya que el estado de ánimo y nuestros niveles de energía son los primeros en verse afectados por esta sensación de frialdad en el cuerpo. Y sin estar necesariamente en un ambiente de baja temperatura, es por eso que muchas veces nos podemos sentir un poco desorientados. Y esta sensación de frialdad, pues, va a ralentizar el metabolismo. Desde que nosotros hayamos comenzado con la ingesta, es por eso que muchas veces, pues, perdemos el apetito. Y sin comida el cuerpo no puede producir energía. Y de ahí viene el cansancio. Pero esas son una de las muchas razones por la cual, pues, nos sentimos fatigados. Pero no hay que preocuparnos más, ya que hay que tener en cuenta que la Acasochil nos va a ayudar a regular el cansancio intestinal. El que, por cierto, si no se realiza de forma correcta, se comenzará a presentar dificultades para realizar procesos adecuados, tanto en el transporte de nutrientes, tanto como se vayan degradando los alimentos. La planta de Acasochil se usa para ayudar a las personas que sufren comúnmente de indigestión. Ya que a veces uno tiene la idea de que el cuerpo sufre de intestinos perezosos, porque sencillamente nuestro tracto digestivo ya no trabaja con la misma velocidad que anteriormente, pues, hacía. Y es algo que nos preocupa contra tal justificación, porque es una señal de que algún órgano de nuestro sistema digestivo no está trabajando adecuadamente, o incluso varios órganos se pueden estar viendo afectados al mismo tiempo. Existen enfermedades gástricas que son capaces de causar indigestión, muchas veces hinchazón y pérdida del apetito. Lo que es peor es que estos síntomas pueden ir empeorando rápidamente si no se trata la enfermedad desde el origen. Hay que tomar el té de Acasochil si es que sufrimos de esta clase de enfermedades, o si es que nuestro cuerpo constantemente se resiente de algún malestar digestivo para que nosotros le podamos ir brindando apoyo. Y qué mejor forma si no es con esta planta medicinal. Cuando sufrimos de un dolor bastante intenso a causa de cólicos tomaticales, o incluso si estamos padeciendo ya de forma más frecuente de dolores de cabeza, podemos usar esta planta medicinal, ya que tiene efectos analgésicos, y uno cuando escucha la palabra analgésico, inmediatamente lo relaciona con que va a calmar las molestias musculares e incluso articulares, y es precisamente este es el efecto que causa la planta de Acasochil, ya que otro uso diferente que le podemos dar es para aliviar las molestias causadas por la artritis, o incluso por aquellas lesiones, ya que en primera instancia va a ayudar a aliviar el dolor que está causando, y posteriormente va a ayudar a ir mejorando la movilidad en la zona afectada, que en el caso específico de la artritis, pues normalmente son las manos. Otra razón que tiene un gran peso del por qué empezar a usar el Acasochil, es porque es una planta que protege las vías respiratorias, y que en estas temporadas donde el clima está, pues bastante regular, nos hace un poco más propensos a enfermar, y hace que la recuperación sea más tardada, porque precisamente no sabemos con exactitud qué clima esperar. El Acasochil se usa con frecuencia para aliviar problemas de tos, tanto tos seca como la que es con flema. El toser es un mecanismo natural que tiene el cuerpo humano para mantener las vías respiratorias despejadas, pero si contrae un virus, pues la tos es más agresiva, hasta el punto de llegar a irritar las vías respiratorias. Incluso cuando hayamos llegado a esta situación, el Acasochil nos puede ayudar con gran facilidad, y además posee propiedades antiinflamatorias, lo cual es bastante útil en enfermedades respiratorias, para que así evitemos agravar nosotros mismos la enfermedad. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. También es importante que nos haga llegar, cuando solicite su fórmula, un correo electrónico, para que una vez que ya esté elaborada la fórmula, se la enviemos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanzas. Bueno, por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso de nuestro programa. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página, con la finalidad de que cuando usted visite la página, ahí encuentra la fórmula que usted requiera. Con la gran ventaja de que puede adquirir en la tienda en línea la fórmula de su preferencia, de su necesidad para usted o para los suyos. Y hay una gran ventaja, le llega pronto a su hogar, si la pide por la tienda en línea y además no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el flete, entonces conviene. Bueno, ahora le voy a dar la página para que la visite. Vamos anotando la dirección. Es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar también a sí mismo, puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y también iVoox. Con la voz del ángel de tu salud. Con la voz del ángel de tu salud, usted puede escucharnos a través de Spotify y a través de iVoox. Ahora, para comunicarnos, le recuerdo también de que puede hacerlo a través de las redes sociales de internet, puede hacerlo a través de ex, antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. La voz, primero arroba, luego la voz guión bajo del ángel. También lo puede hacer por Facebook, puede comunicarse con nosotros a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México, Ixtapalapa. En la vía Tláhuac 19, Colonia Los Ciprés, casi esquina con Hermite Ixtapalapa, a un lado de Cómex. A pocos pasos de la estación de Metro Atalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12, allá en Ixtapalapa. Anotamos teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58. Tienda en la villa, esto es Ciudad de México, en la villa. Ubicación calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metro Estación Garrido, y a una cuadra también de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61. Esto es en la villa. En el pasaje catedral, Ciudad de México, Centro Histórico, Ciudad de México. La ubicación en la República de Guatemala, número 10, interior 122. Primer piso subiendo junto al elevador. Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la catedral. El teléfono 55 21 27 85 44. Tienda en Chalco, está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias. Esto es en el Estado de México. El teléfono 55 59 82 73 72. En Texcoco, Estado de México, tiene autorizada ubicación. Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México. Anota el teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tiene a Naucalpan, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, la dirección es Avenida Gustavo Vaz, número 4A. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74. Bien, ahí tenemos ya los datos de nuestros patrocinadores. Y ya momento de pasar a elaborar nuestra fórmula. Bueno, el tema, o sea, el padecimiento se llama hipotermia subjetiva, que sabemos que la sensación de enfriamiento corporal, ¿cuáles son síntomas y los síntomas? Vamos a mencionarlos. Constante percepción de frío en el cuerpo, incluso cuando la temperatura ambiental es adecuada. Te hace calor, yo tengo frío, agua anda mal. También tengo escalofríos y temblores sin razón aparente, acompañados de una piel fría al tacto, especialmente manos, pies y otras extremidades. Hay fatiga, hay falta de energía y una piel que está pálida, que está azulada. Tengo entumecimiento de hormigueo en las extremidades. Hay dificultad para concentrarse, mareos y una disminución en el ritmo cardíaco. Uñas y labios azulados, sudoración fría, rigidez muscular. Eso es la hipotermia, subjetiva o sensación de enfriamiento corporal. Veamos la fórmula, hay que hacerla. Vamos anotando. A jengibre, salsa parrilla blanca, yolozóchil, pétalos blancos. Hay que poner yolozóchil, pétalos blancos. Matarique común, tejocote raíz, acasóchil. Mencionamos otra vez. A jengibre, salsa parrilla blanca, yolozóchil, pétalos blancos. Matarique común, tejocote raíz, acasóchil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla, tomamos una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Vamos a elaborar ahora la fórmula con suplementos. Lleva lo siguiente. Cápsulas. Cayena con lecitina de soya. Coenzima Q10. Aceite de tortuga. Taurina. Mencionamos de nuevo. Cayena con lecitina de soya. Coenzima Q10. Aceite de tortuga. Taurina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a agregar un tónico para coadyuvar con la fórmula y con el sistema inmune. El IXI que contiene Manungay. El IXI que contiene Manungay y su clave es 18.13. Clave 18.13. El IXI Manungay. Se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, se toma dos veces al día. En la mañana levantarse y antes de acostarse. Se toma diariamente. Bien, estamos platicando acerca de los disturbios que puede ocasionar el no resolver este padecimiento. O sea, las consecuencias. Bueno, pues que la persona tiene dificultad, ¿no? Para mantener la actividad física. Ya lo vimos. ¿Por qué? Pues el enfriamiento corporal le afecta o desalienta en la actividad física. Ya que el ejercicio lo puede sentir más arduo. Eso le afecta al bienestar general. También hay una mayor susceptibilidad a infecciones. Porque el metabolismo está ralentizado y una circulación deficiente. Eso afecta a la respuesta inmune. Por lo tanto, aumenta la susceptibilidad a infecciones o a resfriados u otras enfermedades. Ya que el cuerpo no puede defenderse adecuadamente. ¿Qué más puede pasar? Pues hay estreñimiento, fíjense. El frío prolongado puede ralentizar el sistema digestivo. Y le causa estreñimiento, molestias gastrointestinales. Debido a la alteración en la motilidad intestinal. También hay pérdida de agudeza sensorial. Con el tiempo, el frío crónico puede disminuir la sensibilidad en las manos, pies y otras áreas del cuerpo. Eso afecta la capacidad para percibir estímulos de temperatura e incluso de dolor. O sea, la persona se puede lesionar. Porque no siente, no percibe. Digamos, puede meter su pie a su calzado. Y puede haber ahí, no sé, una tachuela, algo que hiera. Y no lo siente. Hasta que ya se lastimó demasiado la persona. ¿Por qué? Porque no percibe. Está entumiendo su pie. También hay una disminución en el rendimiento. Puede ser laboral, puede ser académico, según la persona que esté haciendo. Porque está fatigado, le falta concentración. Claro, el malestar físico afecta el rendimiento en el trabajo, en los estudios. Porque reduce la productividad y la capacidad para cumplir con las responsabilidades. Todo eso pasa. Bueno, vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría de volaria a las personas que nos marcan bien telefónica. Así es que vamos a hacerle sus fórmulas. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, hola. ¿Con quién hablo? Me ha hecho gusto de saludarlo. Me gusta el mío. Qué amable. Sí, ¿quién habla? Adelante. Rafael Santiago. Rafael, te escucho. Dime, ¿en qué te ayudo? Señor Rodrigo, el motivo de mi llamada es que si me puede dar una buena fórmula para mi rodilla, ya que tengo desgaste de cartílago. Sí, con gusto. ¿Qué más? Y mis piernas no tienen fortaleza, se me doblan solito. Sí, falta fuerza. Es que lo que pasa es que soy cargador de las sembras de abajo y empecé a sufrir mucho dolor y desgaste de cartílago, que me duele mucho cuando camino, pero no puedo caminar bien. Me falta fortaleza en las piernas, se me dobla. Sí. Y tengo vitíligo, doctor. Vitíligo, sí. Y nada más sería eso. Ajá, ¿qué edad tienes? Tengo 60 años. 60. ¿Cuánto pesas? Peso 1,75 kilos. Digo, 75 kilos, perdón. Sí, sí, entendí bien. Y miro 1,65. Bueno, con esos datos ya elaboramos la fórmula. Sí. Con mucho gusto. A ver, vamos a elaborar la fórmula para ti. Lleva lo siguiente, lleva bambú chino. Vamos anotando. Calahuala, 5 llagas también. Agregamos gorongoro. Árbol de fuego, arandó. Fue lo siguiente. Bambú chino, calahuala, 5 llagas. Gorongoro. Árbol de fuego, arandó. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos a buscar a los suplementos apropiados. Entonces vamos anotando lo siguiente. Anotamos sabal, castilleja, flor de aloe también, calderona con vitaminas y minerales. Fue lo siguiente, fue sabal, castilleja, flor de aloe, calderona con vitaminas y minerales. Bien, la fórmula está completa, me gusta atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con José Chávez Villeda. Bien, adelante, te escucho, dime. Es que tengo mucho ardor en la hora de orinar. A la hora de orinar, sí. ¿Qué más? Este, me detectaron los testículos, dos, este, ¿cómo se llama? Quistes. Dos quistes en los testículos, sí. Ajá, y luego me molesta. Sí. ¿Qué más? En el recto tengo luego muchas punzadas. ¿Qué más? Lo siento, este, como si tuviera yo rosado o algo así en el ano. Sí, lo anotamos también, ¿qué otra cosa? Este, tengo muchos gases, ah, ya le dije, ¿verdad? No, no me has dicho, pero ya lo anoté, ahora sí, ya que me lo dijiste. Gases intestinales, ¿qué otra cosa? Este, la mano izquierda se me duerme mucho. Se duerme, sí. Ajá. ¿Qué más? Este, la planta de los pies, cuando me voy a dormir, me tengo que destapar, porque los dedos los siento calientes. Ajá. ¿Qué otra cosa? Este, me duele mucho también la cintura. Todor de cintura, sí. Ajá. Y se me reserca la garganta y me da tos. Sí. ¿Qué otra cosa? Este, el lado de la costilla de mano derecha va a bajito. Sí. Me duele, como que, si me viera yo pegado. Hay dolor. Sí. ¿Qué más? Yo creo que está bueno, doctor. Bueno, vamos a la fórmula, no te multifiques. Le paso a mi esposa para que se la diga. Sí, yo le voy diciendo y si se atrasa no hay problema. Se la voy a repetir ahí en cabina. Ah, ok. A ver, diga. Bueno, con gusto. Entonces, mangle rojo, cardo rojo también, hierba de la gracia, crisantelo, estilos de maíz, orégano. Me enciendo la fórmula, mangle rojo, cardo rojo, hierba de la gracia, crisantelo, estilos de maíz, orégano. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora los suplementos son los siguientes. Chía, germen de trigo con vitamina E, arúgula con potasio, aceite de semilla de calabaza. Mencionamos de nuevo. Chía, germen de trigo con vitamina E, arúgula con potasio, aceite de semilla de calabaza. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con María. María, adelante, te escucho, dime. Ah, pues yo quiero una fórmula para mi hija. Sí, dame los datos de ella, ¿qué edad tiene? Tiene 33 años. 33, ¿cuánto pesa? 79 kilos. 79, ¿y su estatura? Mide 1 a 67. Sí, ¿qué le sucede? Ella no puede tener bebé. No puede. Hace 10 años. Sí. Estuvo, sí estaba embarazada, pero hizo un aborto y ahora le están haciendo tratamientos de estimulación de ovario y sí se embaraza, pero no lo retiene. Ajá, le falta fuerza de retención, ¿no? Sí, eso será. Pierde el producto, ¿no? ¿Más de? ¿En qué mes pierde el producto? Sí, lo pierde. Pero, ¿en qué mes después de estar embarazada? En el primero y en el segundo. Ah, pronto. Ya lleva dos. Sí, ¿qué más? Y luego está muy, muy estresada y ha hecho muchas cosas muy grandes. Sí. ¿Qué otra cosa? Es muy violenta. ¿Cómo dices? Es muy violenta. Friolenta, sí. ¿Qué más? Sí, pues nada más. Bueno, con eso trabajamos bien. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué será? No se le pasa. Vamos a... Vamos a... Sí, no te preocupes. Simplemente que no retire el producto, vamos a buscar que lo retenga. Dará más fuerza a la matriz. A ver, utilizamos lo siguiente. Utilizamos té triqui. Nuez de castilla, cáscara negra. Utilizamos también anís de monte. Salsa parrilla negra. Salvia de bolita. A ver, vamos a ir. Ahí tenemos las plantas. Sí, tenemos ya las plantas. Té triqui. Nuez de castilla, cáscara negra. Anís de monte. Salsa parrilla negra. Salvia de bolita. Me falta una. Iscate. Esta última es iscate. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. La tiene que tomar antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora con suplementos, vámonos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos raíz de indio. Manungay, flor cónica. Ginseng indio. Menciono otra vez. Raíz de indio. Manungay. El manungay es con inositol. Hay que apuntar las dos. Manungay con inositol. Luego flor cónica. Y luego ginseng indio. De estas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maximino, gracias por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Robin Charman. La buena salud es la corona que llevan en la cabeza las personas sanas. Pero que solo las enfermas pueden ver. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud